Este es un programa que estructuramos también trabajando en equipo, como nos ha indicado el señor presidente Sader, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la propia Profeco, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, este gran equipo trabajando por la salud vía los alimentos de todas las familias mexicanas. Este es un programa que empezamos a trabajar hace seis meses por instrucciones del señor presidente y que ahora ya lo tenemos listo y como él mismo ha mencionado, estaremos saliendo al aire, estaremos ya incidiendo en la conciencia de las y los mexicanos a partir del próximo mes. Y la base es que papá y mamá somos responsables de lo que llevamos a la mesa en nuestra casa, que no podemos ni debemos de ser fodongos, porque tenemos a nuestro alcance la información y hoy en día con mucho menos tiempo podemos hacer cosas que antes se hacían saludables para nuestra familia. No quiere decir que regresemos al metate y que nos echemos unas pacholas durante hora y media, eso se puede hacer hoy en día en seis minutos o menos. Por eso la tecnología doméstica y el platillo sabio, que tienen más de 35 años, 36 para ser exactos, difundiéndose en todo el país, ahora con la experiencia y la trayectoria del señor presidente Andrés Manuel López Obrador toma especial fuerza en este trabajo en equipo entre todas las secretarías. Y el principio es que la transformación empieza con lo que llevas a tu mesa y con lo que llevas a tu mesa en esta nueva normalidad aprovechemos para llevar cosas buenas, que también tengamos en casa una nueva mesa. Y esa nueva mesa y esa transformación que empieza por lo que tú en casa llevas a tu mesa es lo que exponemos en estos dos breves videos. Desde hace más de tres décadas, Profeco, a través del Instituto Nacional del Consumidor, ya nos alertaba sobre las consecuencias del abuso en el consumo de productos altamente procesados. Durante todos estos años, la industria se ha encargado de convencernos que cocinar es una pérdida de tiempo y que consumir productos con azúcares añadidos, grasas y sabores artificiales era una forma fácil para ganar más tiempo con nuestra familia. Sin embargo, lo único que se obtuvo fueron elevados índices de obesidad, hipertensión y diabetes. Sin darnos cuenta, perdimos el poder, dejando que la industria lo hiciera por nosotros. Por eso ahora, nos toca reformular y reinventarnos hacia una alimentación informada, saludable, sustentable, segura y realmente nutritiva. Es el momento de construir una nueva normalidad. Es el momento de sanar nuestro cuerpo. Es el momento de la transformación. ¿Y tú, qué llevas a tu mesa? Para empoderarte como consumidor, el profeco será tu aliado y tu asesor. Eres el maíz que se cosecha en el corazón del país, el aguacate de Michoacán, el pescado de Baja California, las fresas de Guanajuato, el café de Veracruz. Eres lo que comes. En México tenemos la fortuna de contar un sinfín de variedades de proteína, verduras, frutas, hortalizas, granos. Nuestra tierra nos ofrece salud, crecimiento, bienestar. Eres tú quien elige lo que llevas a tu mesa. Nadie más. Tú tienes el poder de cambiar los hábitos alimenticios en México, comenzando contigo y con tu familia. En tus manos está el elegir entre productos hechos en México, orgánicos, naturales, endémicos. O consumir productos importados, procesados, altos en grasas y azúcares. En tus manos está el poder de acabar con la obesidad, los problemas cardíacos y la diabetes. En tus manos está el impulsar el campo mexicano, el consumir de manera responsable y regional lo hecho aquí. Tú tienes el poder de generar crecimiento y desarrollo desde casa. La transformación empieza con lo que llevas a tu mesa. Vamos a empoderar a los consumidores para tener un consumo seguro, saludable, sustentable, razonado e informado. Y eso es en lo que estaremos trabajando con instrucciones del presidente. Y hablando de comida mexicana, pues vamos a darle que es mole de olla.